Hace unos días se reportaba que el cantante de música regional mexicana Christian Nodal fue visto con una misteriosa mujer rubia en un restaurante. En una grabación dada a conocer por la página de Instagram La Chismería, se puede ver en el restaurante Nurse Eat Stick House de Beverly Hills, famoso por su deliciosa carne, a Christian Nodal y la rubia se encuentran cenando muy cariñosos mientras un fan fue testigo del encuentro y lo compartió en redes sociales. De acuerdo con el Heraldo USA, el sonorense pagó por la compañía de la mujer rubia con la que cenó en Los Ángeles el pasado fin de semana. Los seguidores del intérprete aseguran que Christian Nodal conoció a la mujer rubia en Cancún. Siguiendo con la información de este medio, la mujer rubia con la que se vio a Christian Nodal se llama Mariana Ríos y tiene una cuenta en OnlyFans donde vende fotografías, además de que se dedica a ser dama de compañía. El alcalde de Cherniv dice la verdad tras la declaración de Moscú sobre que había reducido las operaciones y ataques en diversas zonas del territorio ucraniano, de acuerdo con CNN. El ejército de Rusia sigue atacando zonas en torno a la capital ucraniana de Kip, según un alto funcionario local. Oleksandr Pavlyuk, jefe de la administración militar de la región de Kip, reportó el miércoles 30 ataques rusos contra zonas residenciales e infraestructuras civiles en las regiones de Buchá, Brovary y Vichhorov, en los alrededores de la capital. La ofensiva se produjo a pesar de que la promesa rusa de reducir su actividad militar en torno a Kip y a la ciudad norteña de Chernivov, luego de las conversaciones del martes entre negociaciones de ambos países en Estambul, de acuerdo con lo publicado por AP. Oleksandr Leomako, secretario del Consejo Municipal de Chernivov, contó en un mensaje de voz a The Associated Press que las acciones militares se incrementaron durante la noche y que la ciudad fue bombardeada, atacada con artillería y con armamento pesado. Entre las zonas alcanzadas había una biblioteca y un centro comercial, luego del incidente que se vivió en la entrega de los premios Oscar entre Will Smith y Chris Rocks por la broma que este último hizo a la esposa del actor, ahora la policía acudió a su residencia debido al reporte que se emitió de drones volando sobre su casa, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias New York Post. Parece ser que la vida de Will Smith no será la misma, pese a que está acostumbrado a la fama, y es que apenas ayer el departamento de policía del condado de Los Ángeles recibió el reporte a través de una llamada del 911 sobre el avistamiento de un dron sobre el espacio aéreo de la mansión del actor sin previo permiso, lo que representa invasión a la privacidad y se puede castigar con multa y cárcel. Sin embargo, se desconoce a quién pertenecía el aparato. La mansión del premiado actor se encuentra en Calabas, California. Es un extenso territorio, el cual fue visitado por una unidad policíaca para verificar el reporte que se hizo. Sin embargo, los agentes no pudieron localizar el aparato ni tampoco se sabe quién fue la persona que avisó a los agentes policíacos de la zona. El gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos en Ucrania y en Rusia de que pueden ser señalados y detenidos a causa de su nacionalidad por parte de las fuerzas de seguridad rusas, y reiteró la recomendación de no viajar a esos países, informó la agencia de noticias EFE. En un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó de una actualización en el estatus de Rusia y Ucrania con respecto a las recomendaciones de viajes para esos países, que a partir de ahora incluye el aviso de que cualquier estadounidense puede ser objetivo de los rusos. La alerta a los ciudadanos de Estados Unidos se da tan solo días después de las declaraciones del presidente Joe Biden sobre que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no podía permanecer en el poder. La actualización mantiene a los dos países en nivel 4 de alerta, no viajar y abandonar el país inmediatamente si ya se encuentran en él. La última actualización del Departamento de Estado para viajes a Rusia se produjo el 5 de marzo y para Ucrania el 8 del mismo mes.